Voy a enseñaros cómo hacer una copia de seguridad para vuestra máquina virtual, yo en este caso tengo la Demo 1 en la cual le he instalado ya el Windows 10, no le he hecho ningún cambio más, pero bueno, si tenéis alguna máquina virtual con algunas configuraciones, programas o lo que sea y queráis evitar tener que instalarlo todo y configurarlo todo por defecto, lo que tenéis que hacer básicamente es iros a la máquina virtual, le dais clic derecho, le dais a clonar, aquí elegís el nombre. Yo en este caso voy a poner Demo 2, elegís la ruta y importante clonación completa para que se os clone todo todo, para que se os clone todos los programas y configuraciones. Una vez hecho esto le dais en terminar y como veis aquí copiando máquina y se os va a copiar todo. Como os digo yo en este caso tengo el Windows 10 instalado, o sea está recién instalando, no he modificado nada, pero si habéis instalado algunos programas, habéis configurado el Windows, todo lo que sea, básicamente os hace como una copia de seguridad, la cual la podéis tener aquí guardada, la tenéis por aquí, no la utilizáis y el día que queráis reiniciar la máquina virtual, ya sea para formatear porque eso está estropeado o lo que sea, pues bueno, tenéis otro punto de partida donde ya tenéis toda la configuración hecha. Y os ahorráis la instalación de Windows, instalar programas, configurar, etc.